La de algodón admite muy bien una pintura al agua. De acuerdo a los tipos de tela que nosotros utilicemos, si es que tienen acrocelos y son de algodón, son las diversas pinturas que podemos utilizar. Si a usted le queda alguna duda de cuál es la pintura ideal, bueno, no se pierda los especiales que en este mes de septiembre se van a dar por la señal de utilísima, que son los especiales de pintura sobre tela. Que junto con mi compañera Marta Vigo y con Adriana Santagatti hicimos con todo cariño dándoles un montón de ideas y de propuestas para que usted aprenda qué tela tiene que utilizar y cómo debe de pintarla. A su vez también, bueno, vieron que volviendo a la cortina de Lala, Lala presentó una cortina que tenía de pronto costura. Pero qué pasa si no tenemos máquina de coser o no nos gusta coser. Una opción válida sería pegar la tela, hacer los dobleces de esta cortina utilizando un pegamento. Los pegamentos para tela que ustedes deben utilizar no deben de ser con un compuesto al agua. ¿Por qué? Porque esta cortina va a ir al lavarropas o va a ser llevada un lavado a mano y se puede despegar. Entonces, ¿qué debe de utilizar? Un pegamento especial para pegar tela. Los hay en el mercado, los puede conseguir y si no lo consigue o si en casa tiene un adhesivo universal, también puede utilizarlo en este caso para pegar una tela. También puede recurrir a la pistola encoladora. Recuerde que la pistola encoladora no tiene un solvente que diluye en agua y que se adapta muy bien a las fibras de la tela de algodón más que nada. Así que recuerde, o adhesivo para pegar tela o pistola encoladora. Y no se va a...